hola qué tal bienvenidos a su canal aprende con ángeles el día de hoy vamos a preparar estos deliciosos esquites espero que te guste mucho comenzamos nuestros ingredientes son aquí tengo 10 elotes grandes las cantidades van a ser depende de la cantidad que hagamos de elotes aquí tengo media cebolla picada mayonesa queso blanco o panela también mantequilla sal y pimienta al gusto hojitas de pasote limones y chile en polvo además de que también vamos a utilizar la cantidad necesaria de caldo de pollo vamos a empezar por quitarle las hojas y los pelitos que tiene cada uno de nuestros elotes y así haremos con cada pieza de elote aquí ya tengo mis elotes limpios sin hojas ahora vamos a empezar a desgranar cada uno de nuestros elotes yo me voy a ayudar de mi molde para hacer gelatina le queda perfecto para apoyarnos e ir desgranando cada uno de nuestros elotes únicamente lo pongo al centro de mi cazuela y todos los granitos van a caer dentro de ella es una manera muy fácil y para que no batalles tanto ya que hayamos desgranado los elotes voy a poner en una cazuela mantequilla y un chorrito de aceite para que se derrita y también le voy a estar incorporando la cebolla que está lo más finamente picada hasta que quede completamente transparente vamos a estar moviendo constantemente para evitar que se nos queme nuestra cebolla ahora le voy a incorporar los elotes desgranados y le voy a estar moviendo ligeramente para que tomen un doradito ligero para que se empiecen a coser únicamente con el olorcito de la mantequilla y la cebolla esto ya empieza a oler espectacular si llegaran a tener todavía pelitos del elote pues se los vamos a ir quitando y le voy a estar incorporando dos cucharadas de sal y pimienta pero esto es completamente al gusto y le voy a echar aproximadamente litro y medio de caldo de pollo o también puedes utilizar agua y sazonar con calditos de pollo en cubo y una vez que esto empiece a hervir le voy a estar echando las hojitas de pasote que ya están perfectamente lavadas y también ya están picaditas en trozos pequeños se van a dejar cocinar por media hora aproximadamente o depende mucho de lo tiernito que estén los elotes yo los dejé media hora vamos a ir probando que estén bien de sal y que ya nuestros elotes estén perfectamente cocidos vamos a servir a mí me gusta que estén bien caldositos y le voy a estar exprimiendo el jugo de los limones aquí en méxico le echamos una cucharadita de mayonesa también es completamente al gusto y quesito desmoronado encima queso blanco queso panela y un poquito de chile en polvo esto es un antojito mexicano delicioso a mí me gusta que estén así con mucho caldito porque también eso le da muchísimo sabor también le puedes estar agregando chiles serranos picaditos a la hora de estar cocinándolo yo lo omití porque también van a comer mis hijos y no comen tanto picante pero pues ya con el chilito en polvo le da ese picorcito súper rico espero que te haya gustado mucho y vamos a disfrutar si fue así agradezco muchísimo que me regales un like y como siempre me gusta leerte en los comentarios muchísimas gracias nos estaremos viendo hasta la próxima